Bueno, y ahora vamos a hablar de la tecnología de la utilización, del uso de aplicativos, aplicaciones que nos permitan, por ejemplo, pagar el servicio de transporte público sin tener contacto alguno con el cobrador o con el chofer o conductor del vehículo. ¿De qué se trata? Bueno, esa es la primera pregunta que le vamos a hacer al señor Jorge Luis Maldonado, coordinador del proyecto Pagabus. Señor Maldonado, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Julio. Mucho gusto. Gracias por esta llamada. Y bueno, quisiera comenzar agradeciendo al Ministerio de la Producción, quien a través de su programa Innovate Perú nos escogió como los ganadores en su concurso Innovate COVID-19, financiándonos y escogiéndonos como la mejor innovación tecnológica para pagar pasajes de buses en transporte urbano sin contacto físico, ni con el cobrador ni con el chofer, y evitando así o previniendo así el contagio del COVID-19, como has mencionado, ¿no? ¿Y cómo funciona este aplicativo? Mira, la aplicación es bien sencilla, intuitiva y natural. Para el pasajero es muy sencillo, la descarga gratuitamente. Y para la empresa de transporte también es súper sencillo. Se instala sin requerir ningún tipo de hardware, lo cual es muy importante en estos momentos de que la economía está un poco golpeada, pues, ¿no? Para las empresas de transporte sobre todo. ¿Qué necesitas? ¿No requieren solamente un teléfono con Android y listo para poder aplicar tanto para pagar como para la empresa que hace el cobro? Correcto. No requieren ningún tipo de lector, ni escáner, ni ningún tipo de POS dentro del bus. Solamente el bus necesita tener un código impreso en papel o un sticker dentro del bus. Y el pasajero en su celular Android y próximamente en iOS también escanea el código y listo, ya está apagado. Y lo bueno es que el código se puede leer desde un metro de distancia, ¿no? Lo que permite mantener las medidas sanitarias respectivas dentro del bus. De acuerdo. Entonces, lo único que tendría que hacer en este caso el conductor es cerciorarse que efectivamente la persona ponga su teléfono celular frente al código de barras para que automáticamente se genere el pago. Correcto. La aplicación, al momento de escanear el código, inmediatamente genera un boleto electrónico donde figura el nombre de la empresa, la ruta, la placa del bus, el monto pagado y esos son los datos. Y básicamente es súper fácil de verificar por el chofer o por el cobrador que el pasaje ha sido pagado. Ahora, ¿cómo sé si la persona tiene saldo o no? Es decir, ¿cómo se carga este sistema de pago? Correcto. Es súper sencillo. Las personas, los pasajeros, pueden recargar desde la comunidad de su hogar con cualquier tarjeta de crédito o débito. También va a poder recargar en efectivo en caso las personas no tengan tarjeta de crédito, porque hemos pensado en todos los pasajeros, no solamente en tarjetavientes o gente bancarizada, sino en el universo de pasajeros. En efectivo van a poder hacerlo a través del uso de esta herramienta que se llama Pago Efectivo, que es una herramienta que ofrece el Grupo de Comercio a través de 70.000 puntos de venta para poder recargar en efectivo. Y al mismo tiempo vamos a tener también la opción de agentes pagabús. ¿Quiénes son los agentes pagabús? Estos son personas que van a estar ubicadas, identificadas en los principales paraderos de las empresas de transporte y también en algunos casos dentro de los buses. Y ellos van a poder recibir, evidentemente, con todas las medidas sanitarias y de prevención respectivas, el dinero para poder recargar a los pasajeros la cantidad que ellos deseen y poder usarlo en el pago de su pasaje. Estamos mostrando imágenes de apoyo para nuestros televidentes y la verdad que vemos lo único que hace una persona cuando sube al bus con su teléfono en mano es poner el teléfono a la altura del código QR que existe allí y automáticamente se hace el pago. Es así de sencillo. Es decir, ¿esto ya está vigente? ¿Si yo tengo mi teléfono Android, ya puedo proceder? ¿Ya esto está funcionando? El proyecto viene funcionando hace un año en la empresa de transporte Real Estar. Ya está funcionando en una empresa que tiene en este momento más de 100 buses. Después de haber ganado el concurso con Innovate Perú, hemos hecho muchas mejoras. Una de las mejoras que también ayuda a la prevención es que vamos a poder transferir salvo de un celular a otro. Entonces, esto es muy interesante porque la intención de esto fue alcanza a todas las personas, incluso a las personas mayores que están quizás un poco alejadas de la tecnología. Entonces, de esta forma los hijos o nietos van a poder cuidar de sus adultos mayores haciéndole transferencias ellos desde su aplicación hacia el celular de su cariente mayor. Y estas mejoras que hemos hecho con Innovate ya están publicadas en el Google Play, pero el Google Play se toma pues algunos días en la evaluación y sus respectivos procesos para validar la aplicación y ya va a estar en los próximos días, esperamos la próxima semana disponible en Ángel. De acuerdo, perfecto. Nos parece genial. ¿Esto va a funcionar como una especie también entonces de monedero electrónico? Podría verse así, pero un monedero electrónico especializado para el transporte urbano de Perú. ¿Y eso significa que se puede aplicar en cualquier región de nuestro país también? Nuestra idea, nuestra ambición es eso, llegar a todos los departamentos de nuestro país. Inicialmente queremos consolidarnos en Lima, iniciando el proyecto aquí en las principales empresas de transporte de Lima. Claro, y puede incluso pagarse hasta los servicios de taxi con esta modalidad. Se podría, sí. Es súper sencillo. Entonces, las probabilidades de escalamiento de la aplicación en realidad son muy interesantes y también se podría usar efectivamente para taxi. Muy bien. Muchas gracias entonces por darnos esta buena noticia. Gracias a Jorge Luis Maldonado. Ha estado conversando con nosotros y presentándonos esta aplicación. ¿Cómo lo encontramos en Google, por ejemplo, para poder descargar este aplicativo? Sí. En el Google Play lo podemos encontrar como Pagabus. Pagabus. Así de simple. Y lo descargamos. Perfecto. Muy bien, Jorge Luis Maldonado, coordinador general del proyecto Pagabus, nos da cuenta de este aplicativo que sin duda es un salto importante para poder evitar tener contacto, evitar manejar dinero que también termina siendo una fuente de riesgo de contagio si es que utilizamos monedas o billetes, por ejemplo, en el uso del servicio de transporte público. Bien, vamos con más información.